Hace rato me dijiste que querías platicarme de algo que descubriste en Chicago que tiene que ver contigo y con Michelle Obama. Pues fíjate que siempre he admirado a Michelle Obama, pero ahora que leí el libro, pues hubo muchas piezas claves en su vida donde yo me pude identificar porque lo que ella vivió como jovencita, como universitaria, salir al trabajo, yo también lo experimenté y dije, wow, yo también, yo también, yo también. Pero ahora que tú me llevaste a mi cuna, literalmente me llevaste a mi cuna. A la casita. Allí a la esquina, 44 y la Wood, que no sabía ni la dirección antes, yo ahora me la sé. Qué padre dirección. En la esquina de la 44 y en la Wood, pasando a la Ashla, ¿no? Vamos, Ana. Pues resulta que estando allí, y ya Omar, pues ya fue testigo de mis emociones encontradas junto a mi mamá y mis niñas, me doy cuenta, nene, y todo el público que si algo me une más a Michelle Obama es que resulta que mi barrio donde yo crecí es considerado the South Side. O sea, yo también soy una chica de The South Side, como Michelle Obama, que su barrio está en el South Side. Siempre que ella mencionaba The South Side, yo me imaginaba, ah, sí, es un barrio, pues, lejano de la ciudad, del Downtown, así como yo me imagino la chica del este de Los Ángeles, aquí de Downtown LA, ¿no? Pero nunca me imaginé que la esquina 44 y Wood, detrás de la Ashland, es parte de la comunidad de South Side. Sí. Y eso a mí me dio, no sabes cuánta alegría. O sea, más conexión con Michelle Obama. Más conexión de que salimos hasta del mismo barrio, ¿no? Sí. Eso fue para mí fabuloso. Impresionante. Qué lindo. Es que bonito, ¿eh? La verdad que qué bonito que tuviste la oportunidad este fin de semana de reencontrarte y sobre todo buscar tus raíces, que también es algo muy importante. Ahorita, como recién graduado, pues, como dice Argelia, te quieres comer el mundo y quieres pensar en el futuro. Uno solamente piensa en el futuro. Sin embargo, llegará un punto en la vida donde quieres mirar hacia atrás. Mirar tu pasado, reencontrarte, buscar tu raíz y, claro, esto es importante, regresar a la casita donde creciste, donde pasaste tu infancia, donde jugabas. Eso es muy bonito y qué bueno que, Argelia, tuviste esa oportunidad este fin de semana en... ¡Shutown! 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 Y quiero aprovechar, pues, para agradecerte a ti, obviamente, por haber orquestado el plan con la ayuda del nene y BTS, pero al final del día, Omar, obviamente, le decía a mi mamá, este viaje inolvidable y mágico que nos tocó a las dos, 40 años después, regresar a la cuna, es Dios moviendo piezas claves para que por fin se diera. Porque a ti te movió esa mañana, no sé por qué, el comprar un boleto a BTS, pero gracias a BTS, tú moviste esa pieza, tú moviste la mano, no te tembló la mano y hiciste una decisión que me llevó a mi cuna. ¡Ida a Chicago! Porque se presentaron en el Rose Bowl... Bueno, miren, los que no saben este relato, ¿cómo comenzó todo esto? Esta misma clase de plática, en vivo, extemporáneamente improvisada, que quiero ver a ti... Estaba viendo un comercial de que BTS en gira mundial de Estados Unidos, le digo al nene, búscalos, me dice el nene, en el Rose Bowl sold out, pero van a estar en Chicago, ¡cómpralos en Chicago! Entonces, Denise, búscame la tarjeta de crédito... Sí, no me tendró la mano, los mandó al gallinero... Pero ahí estábamos... Dirigíamos el tráfico aéreo... Dice Anabella, mami, ¿qué es gallinero? Yo, aquí, aquí, aquí arriba donde se ve todo, es el gallinero, y está padrísimo. Problemas de primer mundo. Tan linda, tan linda. La niña, what's a gallinero? Ay, no, ay, no. Pero mira, o sea, quiero quedar muy en... quiero quedar en claro, Omar, que... Las palomas hacen su nido. Quiero dejar en claro que visitar Chicago, mi cuna, estaba en mi lista. No lo tenía contemplado para este año. Fíjate, ¿cómo funciona la vida y el destino que decías tú hace rato? Que por más que un joven estudie algo y a veces te lleva a la vida por otro lado y terminas en otra cosa. Teníamos pautado ir a San Juan de los Lagos este año. Es cierto. No se pudo ir a ese viaje de último minuto, nena, porque fue cuando me surgió la operación de las hernias. No teníamos pautado ir a Chicago. ¿Cómo se da? Ya lo saben. Una vez más, obras de Dios. Haz tus planes, pero al final del día, ¿quién dispone?